Muy bienvenidos al programa número 816 de Show One, donde tenemos un montón de cosas. Estuvimos con la gente de Twenty, una nueva compañía de telefonía celular que se viene a instalar aquí a Tucumán. Muy bien, y las comedias musicales están haciendo furor en todo el mundo y Tucumán no podía quedar afuera, así que tenemos un espectáculo que te muestra los mejores temas de las comedias musicales del mundo. Así es, todo esto y muchísimas cosas más en este programa que empieza así. Adivina, adivinador, ¿sabes cuál es la única tienda en Tucumán donde podés encontrar moda, deportes y tiempo libre para toda la familia en un solo lugar? ¿Te deben hacer, Rita? ¿Todavía lo adivinaste? Sí, ok. Y seguimos disfrutando de Show One, pero antes de presentar la siguiente nota les vamos a contar que Hilton Garden Inn podés festejar la Navidad y el Año Nuevo este año espectacular. Javier, solamente tenemos que vestirnos e irnos porque la mejor gastronomía, música, show, sorpresas, todo vas a encontrar en Hilton Garden Inn la mejor noche y además tenés un 50% de descuento si participás de una de las dos cenas para quedarte a dormir esa noche. Todo esto, Hilton Garden Inn presenta Navidad y Año Nuevo. Quien también tiene buenas noticias es la Candelaria Country Club que te entrega tu terreno en cuotas fijas y en pesos para que construyes tu casa soñada. Por supuesto, es una promo increíble de García Nilsin Asociados. Para más información podés dirigirte a la privada 368. Muy bien, ahora vamos a presentar la primera nota de nuestro programa y estuvimos en una de las comedias musicales más divertidas de esta temporada, On Broadway, estuvimos en Los Camarines. Muchísimas gracias a todos los que participaron, así que disfruten ustedes de ella. Te queremos invitar a un Broadway cabaret. Es una apuesta absolutamente distinta con 15 artistas en escena. Un recorrido por los diferentes musicales de Broadway con la temática cabaret. Un trabajo muy cuidado con coreografías originales, respetando la esencia de cada cuadro. Vamos a ver de Sweet Charity, Chicago, Moulin Rouge, Nine, Cabaret, entre otros, porque es bastante surtido el espectáculo. Todos los cantantes cantan en vivo, así que los esperamos. Es sábado, 22 horas, en el Teatro Orestes Cabiglia. No se lo pierdan. Estamos acá en el camarín, sin maquillaje todavía, preparándonos para salir a función. Yo en el musical tengo el personaje más importante que me toca hacer, creo que el de Willkommen, que es el presentador del cabaret y también uno de los cantantes de Roxanne, del tango de Roxanne. Bueno, gracias Matías, gracias Renzo. Yo hago del papel de Celofan, que es el esposo de Roxy Hart en el musical Chicago. Y bueno, entre eso también me toca hacer un poco de la canción que es de Moulin Rouge, de Your Song. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Casal. Mi papel más importante en la obra tiene que ver con un director de cine que entra en crisis al cumplir los 40 años, hace un viaje a Venecia, donde conoce muchas mujeres. Cada mujer marca algo muy importante en su vida, y eso se ve en el espectáculo. La parte mía es el papel de Ewan McGregor en Roxanne, en Your Song. Y bueno, canto un tema de, creo que de los 80, digamos, así que bueno, me van a escuchar ahí al último, un pop, así que bueno, esperemos que les guste. Bueno, chicas, acá están las cámaras, estamos filmando un poco de cómo va a ser nuestra obra. ¿Quién quiere hablar? Ellas son mis compañeras, hay mayoría en el elenco, y acá está también el señor que le está ayudando a Niki. ¿Qué es lo que le estás haciendo en el pelo? Tienen que hacer peinados, más vestidos, allá está Jime, que hace de Roxy. Bueno, hola, yo soy Jimena Godoy, uno de los personajes más importantes que hago acá es Roxy, de Roxy Hart, de Chicago. Estoy muy hermosa ahora, perdón. Ella es un poco extraña, ya la van a ver en escena, está un poco loca, pero bueno, es querible en cierta forma. Y acá ella es nuestra bailarina clásica, la hacemos abrir en todas partes, mientras ella pueda. Hola, ¿qué se siente estar acá? Estoy re emocionada, es la primera vez que estoy en una comedia, y siempre bailo, claro, una comedia musical, siempre bailo, nada más, simplemente me dedico a eso. Y es la primera vez en una nueva experiencia, y la verdad que estoy muy entusiasmada, y estoy algo nerviosa porque tengo que terminar el maquillaje. Estamos a minuto de salir, él es nuestro bailarín estrella de los tacos. Y bueno, nos preparó la coreografía, todo con Ale, que también es otro bailarín estrella, yo vengo a, no sé, aquí. Y acá tenemos a la acróbata, Lu, vení, contámonos. Ella es la acróbata del espectáculo, famosa ella en Tucumán, hace muchas cosas muy lindas. Muchas gracias. Aunque no lo crean, tiene tan solo 25 añitos. Mentira, 34 largos. Yo hago de Roxanne, soy acróbata, hago el personaje en el aro, y bueno, estoy feliz, terminando de maquillarme. Bueno, nos terminamos de maquillar todos, creo, yo ni empecé, tengo un golpe acá, bueno, y nada. Acá, ¿qué tal? Hola, soy Violeta, y estamos acá participando de On Broadway Cabaret. Bueno, yo soy Matías Rothger, y esto fue On Broadway Cabaret para Show One. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Llega fin de año y llegó el momento de decidir qué vas a estudiar el próximo año. Y por eso la Universidad de San Pablo Tucumán te invita a conocer toda su oferta académica y además tiene una promo increíble. Si te inscribís este año, pagás la matrícula de 2017 al precio de 2016. Para más información, podés dirigirte a su sede del centro 24 de septiembre 476. Muy bien, yo les cuento que con tarjetas y créditos los descuentos en estas fiestas están espectaculares porque podés comprar en Kabak Deporte, en Marcantonio, en Braude y en muchísimos comercios más seleccionados, por supuesto, en 12 cuotas sin interés y además la primera cuota va de regalos. ¿Quién más te da eso que no es tarjeta a su crédito? Ya saben, para más información, San Martín 836, vas y te lo dan en el acto a la tarjeta. Espectacular. Y ahora sí, nos fuimos a la cena anual de La Bruna, una casa de multimarcas increíble, mira. Qué bueno que se cierre este año así, ¿no? Para ustedes y para todos sus clientes. Sí, la verdad que, bueno, como vos decís, estamos cerrando el año a lo grande, la idea es festejar un poco. Estamos en casa nueva, una casa espectacular, un nuevo depósito, nuevos locales, con muchos proyectos por delante. La verdad que gracias a Dios y a los clientes tuvimos un lindo año. Esta es una reunión para clientes, empleados y para proveedores, así que estamos todos. Y la idea es seguir festejando. Tratamos de esta manera de demostrar el compromiso que tenemos constante, haciendo una fiesta de primera, con artistas de primera. Contanos, contanos los artistas. Bueno, el más grande y el mejor es Pimpinela, que es con el que abre el número. Y después atrás van a estar Los Sultanes, una banda que se llama Los Perucas, para seguir hablando todas las noches. Siempre uno quiere seguir apostando y creciendo. Y un año se viene un año bueno. Mirá, la verdad que, como lo decimos nosotros siempre en nuestra empresa, mi padre dice, la crisis está de la puerta para afuera. Nosotros la peleamos para adentro siempre. Y bueno, hacemos lo mejor. Hoy por hoy la empresa está pasando un buen momento a nivel internacional. Estamos en Bolivia, estamos en Chile, pronto en Paraguay. Entonces, pasar a ser una empresa regional, y por hoy somos una empresa internacional, que estamos abarcando más de cuatro países, y con marcas premium como Bardal, como Motul, que las importamos y las distribuimos a nivel país. Realmente, la verdad que es un logro importante, un mérito de todos los que tengamos la bruna. De mi hermano, de mi papá, de la gerencia, Julio, de todo lo que hacemos lo posible para que la bruna calle este mejor. Una mega fiesta y la vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué queremos decir, Julio? No, nada. A festejar. Empezaste de cero y ya es la distribuidora más grande del país. ¿Cómo se siente eso siendo, hablando de los principios, desde que la remaban a la fuerza? Mirá, es lo que yo siempre charlo con los compañeros nuevos. O sea, yo soy una persona que prácticamente conozco cómo se inició la empresa. Haber comenzado con un pequeño lubricentro como lo que se inició, ¿me entiendes? En la que prácticamente alquilaba su motocarro como para salir a entregar la mercadería y encontrarse con el monstruo que te encontró en este momento, es una satisfacción enorme. Y tengo la suerte de integrar el equipo de la empresa. Hace muchos años trabajo en la empresa y la verdad que cada año es un sueño ver lo que hemos conseguido. Y bueno, esto es para todos los clientes una forma de decirle gracias. La verdad que sí. ¿Cuál fue la sensación de entrar, de pasar de un lubricentro chiquito a la hora de la Francisco de Aguirre? Ahí es increíble. Y en forma un poco los valores que transmite la empresa, de que se puede, se puede crecer, se puede seguir apostando. Y bueno, eso es lo que Antonio Labruna hoy, un referente en todo el norte del país y para todo el país. Todos tienen soberanía toda la empresa y también a vos que te quiero felicitar por el crecimiento. Esa es la distribuidora más grande del país. Por supuesto, es una de las distribuidoras más grandes del país. La verdad que estamos desde los comienzos y bueno, es importante. Y aparte nos enorgullece a todos, a mí por sobre todas las cosas, es parte de esto. Y tienen presencia en todo el país, ¿o no? Exacto, sí. Más que nada enfocados en Noroeste, Bolivia y ahora Chile también. Hay banderas de Chile, banderas del exterior, ¿estás en todos lados? Estamos en todos lados. Las redes sociales, ¿cómo influyen y mensajes desde dónde reciben? Sí, sí, sí. La verdad que bueno, de Chile, consulta de Bolivia y bueno, nos estamos expandiendo. Contanos tu experiencia con la empresa. La verdad que estamos muy contentos de haber cumplido un año más trabajando junto a ellos. Adolfo Condanos, bueno, una empresa que vos la has visto crecer los últimos 7 años a pasos agigantados. No, además me hace muy feliz porque son gente de mucho laburo, son muy buena gente. Y te digo, me siento muy consustanciado con ellos y cada vez que se empieza a preparar la fiesta, creo, no sé si soy el primero que llaman, pero me dice tal fecha va a ser y ahí quedamos. Sí, sí, me da la sensación que soy el primero. Lo ves crecer cada año, más gente y más gente y más mesa. No, y además lo hacen, creo que te digo porque la experiencia mía que animo fiestas en todo el norte, es una de las fiestas más grandes del norte, creo que sí y te puedo asegurar que se preocupan, ya ves vos que aquí han montado todo un circo de recepción, además traen siempre números de alto nivel nacional, internacional, una fiesta hermosa. Y yo le voy a poner el humor para que la noche sea de verdad muy colorida, ¿no? Bueno, Adolfo, felicidades y disfrutaron lo grande. Che, a toda tu audiencia, muchas gracias por este espacio y espero que nos volvamos a encontrar de nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 La Candelaria Country Club Cuotas fijas y en pesos Comercializa García Nilsen y Asociados La Candelaria Country Club Los Nogales Visitanos en La Prida 368 Teléfono 421-3366 ¿Qué curso va a tomar tu vida? En Club Capel Estudio Tenés un mundo de posibilidades Estudia peluquería Club Capel Estudio Tiene extra beneficios para vos en órdenes de compra todos los meses Con inscripción gratuita abierta todo el año Y regalos de bienvenida con cada inscripción Club Capel Estudio Club Capel Estudio Especialistas en belleza Comenzá tus mañanas de una manera diferente con nuestro completísimo desayuno buffet Fiambres, jugos, frutas, huevos revueltos, champán, almorzá Con nuestros menúes ejecutivos Ociná con la mayor variedad de opciones Al mejor precio Para la merienda Nuestro té combina la mejor pastelería En un ambiente cálido y exclusivo Reservas al 431-07-00 Seguinos en Facebook Resto 9 Tucumán Cuando nosotros queremos comprar con Javier Vamos a Shopping Portal Tucumán Porque solo vivimos buenos momentos Además, él compra más que yo Podemos disfrutar de un patio de comidas espectacular Con la mejor gastronomía Cines 3D para los más chicos Tenés Neverland Y estacionamiento sin cargo Y muchísimas cosas más Shopping Portal Tucumán Donde solo vivimos buenos momentos Y también te cuento Que si no sabes qué crecer mañana Que visites el Instituto San Judas Tadeo Porque tiene carreras cortas de inmediata incensión laboral Excelencias académicas Tácticas y pasantías hospitalarias Y por supuesto muchísimas cosas más Te podés inscribir hoy mismo Llamando al 424-2213 Eric Aguirre nos presenta su nueva canción Y además nos anuncia un nuevo show Aquí en Exclusiva en Show Up Bueno, me llamo Eric Aguirre Soy músico tucumano Soy compositor Bueno, yo en realidad siempre me dediqué a la música Siempre escribí mis canciones Siempre fui con mis canciones A todos lados Siempre las compartí Pero bueno Si vamos así al momento Al quiebre A ese momento justo Al click Bueno, ha sido cuando Descubro a una A una artista Argentina Que se llama Loli Molina Una mañana Mientras yo tomaba un mate Descubro su música en Youtube Y bueno Y después Empiezo a escucharla Y cuando saca Rubí Después de escuchar ese disco Y de recibirlo De asimilarlo Es como que Ahí dije Quiero ser músico toda mi vida A mí me resulta medio complicado Digamos Hablar del género Porque Porque no es algo puro No es algo que vos digas Es esto Sino como que tiene Una fusión De varias De todas las músicas Que yo escuche En mi vida Solo la luna Se vierte en las burbujas Y en viejos puentes Podrás hallar su forma Nunca de un río Tan eterno Como el que moja tus pies Sabes Que el sol Se esconde Allí Detrás Y se viene un show Que va a ser muy especial Va a ser muy Muy lindo para mí Realmente Desde ya La estoy pasando bien En todo el proceso este Desde antes del concierto Va a ser un Un concierto acústico En el que voy a estar Compartiendo escenario Con muchos artistas locales Va a haber muchos 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 dúos Voy a cantar canciones Solo también Voy a tener Todo un set acústico Digamos O sea Sería De guitarras Para Para poder Bueno Manejarme Según las canciones Es un camino Es un camino Trato de disfrutarlo ahora ¿Sí? Yo quiero que esto sea Para toda mi vida Lo que trato de hacer Es disfrutarlo ahora Y Y en el camino Vamos viendo Los invito Este sábado 17 de diciembre A Casa Managua San Juan 1015 El último concierto acústico Del año Están todos invitados Sabes que el sol Se esconde Allí Detrás Están todos A brown-skinned girl At the other side Of the room A brown-skinned girl Staring With a brown eye Uy, baby, don't you know me a cutie pie Inscribite en noviembre o diciembre en la Universidad de San Pablo T y pagá tu matrícula al valor 2016 Inscripciones abiertas para el ingreso 2017 Innovadoras carreras con amplia salida laboral diseñadas para que seas el protagonista del futuro Informes 24 de septiembre 476 www.uspt.edu.ar Universidad de San Pablo T Distinta como vos Necesitas tu propio departamento Y nosotros tenemos un plan para vos Financiación mata alquilar 120 cuotas en pesos Plan Puedo Tu casa en cuotas que sí podés pagar ¿Qué querés ser mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos Obstetricia Enfermería profesional Instrumentación quirúrgica Hemoterapia Nutrición Podología Instituto Privado San Judas Tadeo Llama al 0800-444-2213 Si querés probar las mejores empanadas salteñas aquí en Tucumán Lo tenés que hacer en Meta Pues Sabores Salteños Porque ya está instalado en pleno Barrio Norte Podés visitarlos en Santa Fe 330 Yo les cuento que con las tarjetas del Club La Gaceta Vamos a disfrutar los mejores descuentos ahora a fin de año Así que si vos querés tener una tarjeta es muy fácil Comprás los diarios los domingos y los lunes Si querés dos tarjetas Domingos, lunes y martes Y si querés tres tarjetas Comprás el diario todos los días Y con Club La Gaceta ganamos todos Así es, exactamente Y también ahora estuvimos en la próxima nota Con la gente de Twenty Una nueva compañía de telefonía celular Que tiene un millón de ofertas Veo atrás un camión Y veo gente que me divierte Contanos que se trata el camión Pensemos por el camión que llaman a Tenis El camión que trajimos es un juego de realidad virtual Simplemente te tenés que poner los anteojos que están ahí Te los ponen, jugás un jueguito súper divertido Y depende de la cantidad de puntos Te llegas distintos premios Lo voy a probar Espero no hacer el ridículo Lo vas a hacer, quédate tranquilo Gracias Denis Amiguis Denis, contanos que es Twenty Eso queremos saber Twenty es un servicio de telefonía prepa Lo que quiere decir que no tenés contratos Ni facturas Ni promos raras Ni letra chica Ni nada extraño Simplemente pedís el chip Que acá lo estamos regalando O lo podés pedir en la página de Twenty Que es twenty.com.ar Te lo llevas Lo ponés en tu celu Y ya simplemente con ponerlo en tu celu Tenés una semana de servicio gratis Lo pongo y ya anda Lo pones y ya anda Con servicio 4G Y además Cuando lo quieras recargar Te sale solo 120 pesos por mes Y con esos 120 pesos tenés Un giga y medio de datos Mil SMS Y 100 minutos para sumar a cualquier compañía Un giga y medio Es una barbaridad Para Facebook, Instagram, todo Para todo Y además les estamos trayendo Una promo exclusiva Que si recargan el mes ahora Tienen un giga más Repasamos Son 2 gigas y medio 2 gigas y medio 2 gigas y medio por solo 120 pesos Para Whatsappear y mensajear A todo el mundo Sábado a la noche Domingo a la noche Cuando los datos vuelan Después del boliche Tranquilos con Twenty Puedes subir todas las fotos Del sábado y del viernes Todo el día Bueno, contanos Twenty está en varias provincias De Argentina Se está instalando en todos lados Si, venimos con el camión Recorriendo desde Rosario Estuvimos en Córdoba Ahora estamos en Tucumán Y la semana que viene Nos vamos para Salta La idea es acercarle un poco A la marca a la gente Que vengan Pasen un lindo momento Se diviertan Se lleven premios Y además que se lleven El chip gratis Contemos que Twenty Ya está hace un tiempo acá Tienen varios clientes Pero ahora están haciendo Como promociones con 4G Están saliendo A patear la puerta Sí, Twenty es una marquita Muy nueva Lanzamos hace recién dos años Tenemos 4G ya Desde el año pasado Pero la idea es Ir haciéndonos conocidos Más de a poquito Y llevándole esta propuesta A la gente Que la verdad Que está muy buena ¿Por qué dicen Que las telefonía al revés? Como las conocemos Con al revés Es que Twenty es el mundo De la telefonía al revés ¿Por qué? Porque no tenés contratos No tenés facturas Nadie te va a venir a buscar Y somos la oferta más barata De todo el mercado Bueno, ahora quiero que Dejando de lado esto Quiero que me contás Los trucos Para no hacer Muy el ridículo Ahí atrás Mirá, si te fijás Tenés una sartén En la mano La sartén es Eso ya de por sí Es un milagro en mí Porque no cocino nada No sé ni hervir agua No tenías cara De usar sartenes No, no he vivido Se agarra por el mango Ah, bien Ah, claro Entiendo Yo le voy a poner el sombrero Truquitos Te pones los anteojos Y moves la cabeza No muevas el brazo Porque el brazo Es solo de referencia Es solo para condimentar el juego Pero el truco Es mover muy rápido La cabeza Y agarrando todas las cositas Que caen Y así haces muchos puntos Y te llevas distintos premios Bueno, Denise Me subo a probar Muchas gracias Y bienvenidos a Tucumán Muchísimas gracias Si quieres bajar de peso O si almorzas en tu lugar de trabajo Tenemos un plan para vos Delivery Light Especialistas en alimentación sana y nutritiva Así tu pedido Al 422-2285 www.tubdeliverylight.com.ar Música 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 Cursos de modelo profesional Infantil y masculino Modelaje y técnicas de pasarela Make-up Protocolo social Práctica en desfile Y todo lo que una mujer Necesita saber Newfans School Division El privilegio de lo mejor Viaja al lugar del mundo que quieras Cuando quieras LECFER.com El servicio de LECFER Viajes y Turismo Música 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 Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Peñer Super Capa Poliuretánica Elástica Impenetrable Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina Peñer La Super Capa Poliuretánica Llegamos al final del programa de hoy Y por supuesto queremos agradecer a nuestros sponsors que nos acompañan todas las semanas Y voy a dejar que lo haga usted primero por ser el invitado de nuevo Ajá, creía que iba a decir por ser más grande, pero bueno, está bien, bueno, vamos a empezar Mis zapatillas son de Bárbara Colección Verano 2017 Y por supuesto la ropa es Herencia Argentina Colección Coziuco Ya saben que el local de Coziuco está en 25 de mayo Y pueden encontrar toda la colección a un 20% de descuento todos los días con Club La Gaceta Espectacular Yo quiero agradecer a la gente de Misura que ya me ha visto con su nueva temporada Primavera, verano, 2016, 2017 Terminamos, nos vemos la semana que viene o no? Nos vemos la semana que viene, miércoles 23, 30 horas por Canal 12 SSC Aquí en Chobón, hace 16 años Marcando la diferencia, por supuesto Saludos a todos Gracias